La crisis sociopolítica que vive Nicaragua y la pandemia están exponiendo la vida de los exiliados, por tanto, no existe aún retorno seguro, asegura Cristian Fajardo, originario de Masaya. Quiero mencionar que los opositores más fuertes fueron asesinados, están en prisión o estamos en el exilio. Pero los opositores que hemos sido más beligerantes, estamos sufriendo el exilio, tenemos que trabajar para sobrevivir. Muchos por el coronavirus han tenido que regresar, hemos visto el ejemplo de muchos hermanos en Panamá, exponiendo sus vidas. Y hay varios ejemplos ahorita, acaban de secuestrar a Cristian Meneses y a Yader González, ellos regresaban para Nicaragua. Carlos Bonilla, el conejo, ya está preso de hace varios meses, él había regresado desde Costa Rica. Steven Mendoza igual tiene varios meses de estar secuestrado. El exiliado tiene que trabajar duro en otro país en donde tiene que sobrevivir, aunque el deseo sea estar en su propia tierra, dijo el excarcelado político. Quisiéramos estar en Nicaragua, en la lucha, en nuestras casas, ver a nuestro país libre, pero nuestras vidas corren peligro. Y desde acá tenemos que trabajar prácticamente, desligarnos un poco de las noticias, del acontecer nacional, porque si aquí uno no trabaja, no sobrevive. Y eso es lo que apuesta el régimen, de que el exiliado, de que ese opositor fuerte, férreo, se olvide de la lucha porque tenga que buscar cómo sobrevivir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.